Propiedades de las potencias con las fracciones. Primera, a partido b elevado a n es igual a a elevado a n partido b elevado a n. ¿Cómo podremos expresar esto con lenguaje natural? Una fracción elevado a n es igual al numerador elevado a n partido el denominador elevado a n. Algo así. Bien, si hay un producto de fracciones, aplicando la misma propiedad que aplicamos con los números, esto sería el primero elevado a n por el segundo elevado a n. Y en la división pasa exactamente lo mismo. A partido b dividido c partido d elevado a n es igual a a elevado a a partido b elevado a n dividido c elevado a e elevado a n. Esto es siempre lo mismo. Ahora, cuando hay dos fracciones iguales que tiene distinto exponente, igual que se hace con los números, se suman los exponentes. Y cuando están dividiendo, dividido a partido b elevado a n, se restan los exponentes. Para mí, estas fórmulas, a mí no me hace falta, porque sabiendo las otras, sé que en las fracciones también se usa lo mismo. Ahora dice aquí, potencias de exponente cero. Si yo tengo una fracción elevada a cero, cualquier número elevado a cero, ¿cuánto es? Uno. Pues una fracción elevada a cero también es uno. Y por último, la regla que a mí más me gusta, que es esta. Cuando hay un número elevado a un exponente negativo, queda uno partido a elevado a n. ¿Vale? Pues si tengo una fracción elevada a menos n, eso es b partido a elevado a n. Y ya está. Le puedo dar la vuelta a la fracción cuando el exponente es negativo. Entonces, lo primero que hay que tener claro son las fórmulas. Y una vez que tenemos claras las fórmulas, podemos hacer cualquier ejercicio. Y dentro de cualquier ejercicio entra... ¡Chan, chan, chan! ¿Va a hacer un tutti-frutti de ejercicio? Hola. Lo que han pasado de decirme tonto a mí, a decirte tonto a ti. Vale, me parece perfecto. Vamos a trabajar, ¿vale? Aquí pone... 14 elevado a 3, partido 2 elevado a 3. Esto, usando la primera propiedad que hemos visto, sería 14 partido 2 elevado a 3. Que es 7 elevado a 3. ¿Vale? Esto es así de fácil. Ahora, más bonito todavía. 3 elevado a 5, partido 6 elevado a 5. ¿Qué puedo hacer aquí para simplificar esto? Si puedo agrupar las dos dentro del mismo, me quedaría 3 sextos elevado a 5. 3 sextos es 1 medio. Y 1 medio elevado a 5, se podría escribir así. 1 partido 2 elevado a 5, ¿vale? Lo que estamos haciendo es usando la primera propiedad, pero al revés. La primera propiedad dice que a partido b elevado a n es igual a a elevado a n partido b elevado a n. Lo que hacemos es, cuando tienen el mismo oponente, la agrupamos y luego operamos. Aquí hay una tosula, que es 2 al cubo por 1 partido 6 al cubo. Aquí, como tienen el mismo exponente, las puedo agrupar. Sería 2 por 1 sexto elevado a 3. Y aquí puedo multiplicar 2 por 1, 2. 1 por 6, 6. Me queda 2 sextos elevado a 3. Y 2 sextos se puede simplificar, es un tercio. Lo que os piden en estos ejercicios es que simplifiquéis. 1 elevado a 3 es 1 y 3 elevado a 3 es 27. Lo podría dejar así. Primer tipo de ejercicio. Pregunta.